Hola, vamos a continuar con Persona 3 y vamos a hacer personas y puede que fusionara eso. He hecho ya por fin, he tenido que empezar un poco antes haciendo el imbécil solamente para cumplir la misión que dije que iba a cumplir el otro día. Porque la acabo de cumplir y no la cumplí cuando dije que le iba a cumplir, sino que la acabo de cumplir, pero no lo voy a mostrar en vídeo. Estamos haciendo Persona 3, así que eso es bueno. Bueno, ¿has comprado una petición? Lo de encontrar 5 cosas de esas de la Emperatriz, espejos incluso. Veo que has traído 5 contigo, justo como pedí. Pero me sorprende que las sombras sean tan vanidosas. Por favor, acepta tu recompensa. Mi recompensa es una soma. Maravilloso. ¿Algo más? Tengo que registrar personas porque han subido gente de nivel, la gente ha hecho cosas y eso. Reemplaza todo lo de reemplazar. Que tengas que reemplazar. Y puede que tenga que fusionar personas. Voy a ver porque tengo esto más lleno que nada. He fusionado algunas. Tengo un monete. He fusionado personas y ahora tengo un mono. Y el mono es estupendo y adorable. Y... Fusión. Vamos a ver qué puedo hacer. Incluso debería intentar hacer alguna triangular. Hanuman. No sé quién eres. Rahanaka. Basuki. Sí, ¿por qué no? ¿Qué es Basuki? No la tengo. ¿A quién estoy sacrificando? Rahanaka que acabo de conseguir también, explorando por ahí. Y a este también lo acabo de conseguir. Al mono este. Tengo demasiados monos. Nunca se tienen demasiados monos. Este es de cuerpo a cuerpo y este también. Y esto es una cosa rara. Literalmente no sé qué es. Pero tiene counter. Que es posibilidad de contraatacar a ataques que te tiren. Pero tiene más jama. Pero tiene twin shot. Es de cuerpo a cuerpo. 27 de daño. No sé por qué no, porque yo creo que Hanuman tiene más ataque en general. Y va a aprender buenas habilidades. Creo que a Hanuman no lo voy a sacrificar. Aunque no voy a usar mucho cuerpo a cuerpo. Tal vez me sirva para algo. Rahanaka. Definitivamente se va a fusionar con flauros. Como si supiera a quién coño estoy sacrificando. Ah, sí. Al bicho este que consiguió también ahora. El tigretón. Estos también son de cuerpo a cuerpo. Uh, esto es bueno. Aunque es... ¿Cómo se llamaba el chiquillo este que era un robot? Oh, wow. Los dibujos animados son un chiquillo que es un robot. O un cómico o algo así era. Se parece un montonaco. Esto es de cuerpo a cuerpo. Sí, ¿por qué no? Eh, me vale. El social link correspondiente de nivel 7. Me parece estupendo. Ah, maravilloso. Soy Natatas y nuestros corazones están unidos. Nuestro viaje junto comienza ahora. Y este es del equipo de Kendo. Creo que es hablar con Chandalmal. Más veces. Y va a subir niveles a montones. Y se va a regenerar vida. Y eso es bueno. O sea, regenerar uno es regenerar vida. Contraataque. No me importaría que me dieras contraataque. Sube a nivel 40. Gracias. No está mal. Es Astro Boy. Es totalmente Astro Boy. No me acuerdo del nombre. Es Astro Boy. Ahora tengo Astro Boy en mi equipo. Lo cual es bueno. Y alguna fusión más. Por los viejos tiempos. Al mono lo pienso fusionar. El mono es Dios. Hanuman tampoco quería fusionarlo. Mierda. Hay tantas cosas que no quiero fusionar. Debería fusionar cosas. No, virtud. No, que le den por saco a virtud. Nah, sí estoy bien. Ya fusionaremos alguna vez. Alguna otra vez. Pero antes quiero mirar las peticiones. ¿Por qué? Registrar a Astro Boy. Astro Boy. Ser registrado. Si tengo que hacer algo en cuerpo a cuerpo. Tienes 31 de fuerza. Debería poder con Astro Boy ser más fuerte al máximo. Peticiones. Esto lo tengo que hacer. Y esto también. Pero sobre todo esto. El cuchillo de frutas está cogida ya. Maravilloso. Es el día 17. 17. Que no se me olvida. Me gustaría ver la katana. Mikazuki... Mika... Eso. Tengo ese arma. Mikazuki Munechika. No me suena tenerla. Zandercal. Sí, sí. Algún día. Queda Black Frost. Con todas mis ganas. Y encuéntrame una baldosa. Bella. Hay pequeños cuadrados. Con dibujos en él. Bla, 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 bla. Supongo que tendré que comprarla en alguna parte. O algo así. No lo sé cómo se hace esa misión. Ya lo consultaré. Pero como tiene fecha límite no me preocupa demasiado. Y esto... Ahí seguirá hasta los siglos. Vale. Fantástico. Vámonos. ¿Quieres irte? Vámonos. Y eso. Pues ya está. Ahora sí. Vamos a continuar. Después de hacer nada. Y menos un rato. Nos vamos por ahí. Y he subido un poco de nivel. Por cierto, la gente... He cambiado el equipo para subir un poco de nivel a la gente. Y que no se cansaran. Así que todo ha salido estupendamente. Nadie está cansado. Y podemos por fin dejar de explorar y volver al dormitorio. Después de... El más... La vez que más tiempo vamos a estar en Tartarus, yo creo. Solo porque no me quieren salir las puñeteras tías estas con el espejo. ¿La misión es ir al club de Majong? ¡Ay, Dios! Eso se refiere con Tile. No se refiere a Valdosa. Se refiere a... Pieza. Ficha. ¡Guau! Ahora lo entiendo. Es el club de Majong. Ah, podría hacerla como quisiera. Pero no hay prisa. Pero ya sé lo que es. Si llega a decirme eso. Es con... Ha dicho además con el dibujo de un papagayo. Claro que es una pieza del Majong. ¡Guau! Hace mil años que no juego al Majong literalmente. Desde que no juego al... Al... Al juego que tenía el Windows XP instalado. Por defecto del Majong. No he jugado yo de otra forma. ¿Cómo voy a jugar al... ¡Ey, polleces! Faltan tres, ¿eh? Y el próximo no vendrá hasta otras tres semanas. Hemos completado esto súper rápido. Tío. ¿Por qué no podrían venir todas a la vez? Porque serían doce contra... Siete o ocho que somos. Depende si quieres contar o no a Junpei. O sea que mejor no. Veo... Veo a qué te refieres. O eso sería duro. Después se me olvidará. Se me ha olvidado ya. O sea, no lo dudéis que se me ha olvidado ya. No lo recordaré hasta que no baje la Virgen. Y me diga. ¿Qué cojones haces que no vas a lo del Majong? Y digo. ¡Ah! Es verdad. Y entonces se me volverá a olvidar. Como cuando había que darle de comer al gato. Pues lo mismo. Que estuvo tres meses sin comer el gato. Eh... Veo a qué te refieres o... Eso sería duro. Rápido. Bésalo. Enseguida. En cuanto pueda. Cuando tenga la opción. Deja de decir que besa a la gente. Decidme qué le digo. Eso sería duro que lo den. ¡Ah! Es cierto. Pero ahora tenemos más gente. Sería más fácil derrotarlo. Si solo se fueran tres, sí. No puedo esperar para la próxima luna llena. ¿Te gusta? ¿Tienes unos gustos más raros? Empieza a pensar que es un licantropo. No sabe hablar nada más que de otra cosa que de las lunas llenas. La casa ha terminado por hoy. Y no ha pasado absolutamente nada de nada. Ha sido un día bastante vacío de contenido. ¿Qué queréis hacer? Robar bicis. Chandalman. O... Veamos las opciones. Las opciones de siempre. Abuelo. Cocinillas. Otro deportista. Acosador. Gabacho. Ir al váter. Siempre. Importante. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más falta? De gente con la que hay que quedar. Creo que ya he dicho todo, ¿no? Voy a ver si está el del club de... Repeinado. Mi cuerpo está normal. Dios. Me siento desnudo. Necesito estar siempre excelente, joder. Consejo estudiantil. La puerta está cerrada. Lunes. Miércoles. Viernes. No podemos ir con el engominao. Engominao. No es una opción. Abuelos. Seguramente sea una opción. No, espérate. ¿No fuimos a los abuelos el otro día y no pudimos? Hoy es martes. Los abuelos deberían estar. El atleta. Chandalman. Gabacho, ¿en serio? Por cierto, se me ha olvidado comentarlo. Este va a ser el último live stream de Persona y seguramente el último live stream de 2015. Porque hasta la semana segunda o primera de enero, no me acuerdo cómo caía, no voy a poder hacer más live streams por las fechas navideñas. Así que, jo, 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 jodéis. Y eso. Así que feliz navidad. Pero si lo estáis viendo en YouTube un año después, esto no tiene nada que ver con nada. Mirad la lista de reproducción que ahí están los vídeos y ahora. Salvo que se me haya olvidado añadirlos, que a veces van. Los nueces están cerrados los abuelos, pero es que el problema es que es martes. Es martes. Es tú, de tú, tío, que estamos en martes. Efectivamente. Chandalman creo que he visto mucho. Gabacho también he visto mucho. Ah, qué demonios. Porque va a haber dos semanas sin live stream, que si no... Estúpido bebé. Pues es Sama. Te he estado esperando. Vayamos a la sala de... Home economics este, de economía del hogar o lo que quiera ser, porque no sé qué hacemos ahí exactamente todavía. Parece que el bebé quiere salir contigo. Ea. Qué demonios. De perdidos al riddle. ¿Te gustaría? Sí, sí, sí. Definitivamente, amo. Lo estoy deseando. Coser es tan divertido. Fantástico. El bebé parece feliz. ¿Te has dado cuenta que somos los dos únicos todavía, no? ¿Y por qué hay una gorra? ¿Podemos coser gorras? Las dos máquinas de coser... Hacen ruido, suenan... En... Sincronía. ¿Lo has pasado bien quedando con el bebé? Menos mal, parecía genérico. Digo, no puede ser. Hace medio año que no hablo contigo. Vamos a descansar, Gaoga. Pues que Sama... Eh... Has... Mejorado mucho... En esto. Subar así, que no recuerdo qué significaba en japonés. Supongo que sea wonderful lo que acaba de decir ahí después. Maravilloso. En realidad no. Y además, ¿cómo coño podría mejorar si hace medio año que no toca la máquina de coser? Y gracias. En realidad no. Gracias. Vamos. Agradecemosle al cabacho que nos ha dicho que somos buenos y no sé qué más ha dicho. Hola. Gracias. Gracias. El reyano. Aunque no sé cómo han mejorado. Por ciencia infusa, supongo. Gracias. Supongo. Yo también he mejorado. No me importa. Si tú llevas aquí viendo todas las semanas, seguro. Yo vengo una vez al año. Bueno, me alegro de tener un amigo tan bueno, tan grande. Tomodachi. Como mi rival. Sí, amigos Tomodachi, pero... Pero, vale. Somos amigos, pero rivales, supongo. El bebé parece feliz. Se entiende aún cualquier cosa. Es un bebé. Si le quitas algo brillante delante también se emociona. Puede decir, Sama... Me gustaría hacer algo japonés, pero ¿qué? Lo que tú quieras. ¿Por qué no? Ropas... Has dicho que me gustaría hacer algo japonés, ¿verdad? ¿Por qué demonios? Lo que tú quieras. ¿Por qué no? Ropas del oeste. Ropas occidentales. Lo cual de japonés tiene poco. ¿Algo tradicional? Lo que tú quieras. ¿Ropas occidentales o algo tradicional? Ya me dirás para qué ropas... Bueno, lo que sea. Besarle. No se atrevís a besar al gabacho. Algo tradicional, algo tradicional. Un kimono. Estupendo. El bebé parece excitado. Tiene que ser un kimono. Pues si ya lo sabías, ¿para qué preguntas? Pero es muy difícil de hacer. No estoy seguro. Además, es cargo. Hmm. Lo pensaré. Arigato. Gracias por el consejo. Pues dice Sama. Tú eres el único con el que puedo hablar aquí. Con el único con el que puedo hablar aquí. Es que es tan bueno. El bebé parece agradecido. Besarle. Rápido. Tu relación es más fuerte. Ahora rompamos una botella. Probablemente en la máquina de coser a ver si se estropea o algo. ¿Una bombistración en tu cabeza? Esto ha sido una tontería como un piano. Pero bueno, supongo que te subimos el rango. Tú eres yo. Yo soy tú. No recuerdo ni qué arcana era esta. Hace mil que no... Que no hacemos esta movida. El estudiante de intercambio sube a nivel 3. Del temperamento. No sé muy bien cómo es. ¿Por qué no hay nadie? Pues somos los dos únicos tontos. Y seguramente la mayoría del tiempo está el bebé aquí solo. Abandonado. Oh, mi hágala ahora. Tengo que irme a casa ya. Decido volver al dormitorio. Maravilloso. Un día perdido que no vamos a recuperar. ¿Qué más da? Tampoco. Aunque deberíamos quedar de verdad con Chandalman. Creo que podemos terminar su arcana. Oye, ¿cómo has pasado el día? He oído que Chidori-san está empezando a abrirse un poco. Sin embargo, todavía está... Todavía no quiere hablar o se siente incómoda hablando de personas. Puede que tarde un poco antes de que esté preparada. Maravilloso, ¿eh? Oh, bueno. Todavía tenemos tres sombras de las que preocuparnos. Así que podemos concentrarnos en ello. Se arrepentirán de haber puesto el pie en este mundo. Eso es racismo y lo sabes. El tifón... El tifón amenaza con cancelar el festival. ¿Os acordáis que iba a haber un festival escolar? Que hablaron... Oímos un rumor hace un montón de tiempo ya, porque como nos hemos tirado un montón en Tartarus, ya ni me acuerdo de las cosas. Y también que venía un tifón. Pues el tifón amenaza con cancelar el festival. Lo cual es una lástima. Como presidente del Consejo Estudiantil, he invertido un montón de tiempo organizándolo. Así que, espero que todavía podamos hacer el festival. Pero, supongo que tenemos que confiar en la providencia. ¿Robot? ¿O piensa algo del festival? Shinjiro solía frecuentar las afueras de Porailán. O los alrededores de la estación de Porailán. La única razón por la que todavía está ahí es porque tiene el conocimiento... Porque sabe de la autopreservación, de la autoconservación. Sabe cuidar de sí mismo, joder. Ya está. Una cualidad que le hace muy valioso en batalla. Que sí, que está chetísimo. Ya lo sabemos todos. Me tronoceas como panes. He oído que Shinji sabe cocinar muy bien. No te lo puedo decir desde la experiencia, sin embargo. Nunca he tomado nada que haya hecho él. Siempre que estoy al lado de Junpei siento una sensación de felicidad. Esto sí que lo dijo. ¿Y tú? ¿Algo que opinar, Fuka? Junpei se preocupaba tanto por Chidori y San. Solía pensar que era una especie de ligón. Pero ahora parece más caballeroso. Me parece un caballero. Perro, ¿qué opinas de todo esto? Oh, Kormaru quiere salir a pasear. Pero... Y Shinjiro puede venir conmigo. Enseguida. Enseguida, perro. Voy a hablar con el otro que está aquí todavía obnubilado pensando en no saber qué. Sí. Chidori va a necesitar algo de tiempo para relajarse. Así que le voy a dejar algo de espacio. Va a ser difícil, pero ¿qué puedo hacer? Shinjiro, ¿quieres pasear al perro? Ya lo creo que es pasear al perro. Me está mirando deseoso de pasear al perro. Así que una sombra gigante va a aparecer durante la luna llena. Y tú... Y ya habéis derrotado a nueve, ¿eh? No está mal. Gracias, Shinjiro. Solo quiero tu aprobación. Vámonos, perro, a pasear con Shinjiro. Sabes que quieres. Y no podremos terminar la del viejo todavía, pero vamos. Hay tiempo. Vamos juntos, Shinjiro. Buen perro. Deja de juguetear así. Actuas como si fuera la primera vez. Siempre... Siempre te he sacado... Siempre te he ido sacando a pasear. Aparentemente ya se acabó a pasear este antes al perro. No me gusta como... No me gusta el aspecto del tiempo. Parece que se aproxima la tormenta. Bueno, lo que ocurra, ocurre. Hablaste con Shinjiro. Perro, tráeme alguna cosa. Ha sido rápido. ¿Has tenido suficiente por hoy? Solías vivir aquí, ¿eh? Bueno, venga, vámonos a casa. Supongo que se acaba de pasear al perro como todos, ¿no? Cada vez le toca a uno. Y no recuerdo que compré. Pero seguro que es estupendo porque es de Tanaka. Un objeto de estos de inventario que nunca utilizo y debería a lo mejor utilizar. Y un suplemento curativo. Y la gente me va a llamar. Ah, o tal vez no. A sobarla. Y por esto, Tanaka lo completamos ya. O sea, eso fue el evento del año. Tener el nivel 10 de Tanaka. Pero estamos genial. Eso no impedirá que vayamos al váter, sin embargo. Esto es simulador de ir al váter todos los días. Si no, vas al váter todos los días, mueres. ¿Escuchas una conversación? ¿Eh, has oído? Yukari se va a vestir como una sirvienta, como una sirvienta para el café que van a hacer en el festival cultural. Tío, ¿ahora es en serio? Espera, ¿qué ha ocurrido? Digamos que cogió como la pajita más corta en el club de tiro con arco. O sea que le tocó por sorteo. Va a estar enfada. Seguro que se enfada, pero es más motivo para ir al café, para ir a ver el café. La primera campana ha sonado. Así que en el festival se vestirá de porno chacha de estas japonesas francesitas la... La... Yukan, lo cual es bueno. Oh no, francés. Te damos la mano y nos coges el brazo. Se ve que fue una mala idea. ¿Puedes hacer Sama? ¿Estás libre hoy? ¿What así? No sé qué coño. ¿Yo? ¿Qué ocurre? ¿Necesitas ayuda? Nada, ¿qué ocurre? No... No te lo puedo decir aquí. Te lo diré cuando vengas al club de moda después de la escuela. Por favor, ven y si puedes. O nega y lo que tú digas. Parece que algo le ha ocurrido al bebé. ¿Estará llorando? Tal vez debas unirte al después de la escuela. Tal vez... Tal vez... Tal vez no. ¿Solamente el bebé quiere quedar? La casa ha terminado por hoy. Hoy no hay club deportivo, lo cual quiere decir que seguramente la mulata está disponible. De hecho, seguro. He visto que Yu Karisan va a estar trabajando como sirvienta en el café durante el festival. No entiendo por qué, pero los estudiantes machos parecen excitados de verla llevar un nuevo traje. Porque todavía no pasa por humana ni aunque cierres los ojos y te la imagines. Parece que no distingue sentimientos ni cosas de esas. Lo de siempre, vamos. ¡Y! ¡Ay, Yukari! No sé por qué he venido a hablar directamente con ella. Pero a lo mejor tenemos que reírnos de ella porque va a llevar el traje esta de Cha Cha. Espérate un momento. Parece que Yukari quiere salir... Un momento, enseguida. Todavía no. Luego si eso... Bueno, tal vez otra vez. Tal vez, tal vez hoy mismo. Vamos a ver que hay gente disponible. Seguramente mulata. Repeinao. O sea, engominado. Yo digo, mulata, acosador, gabacho. El repeinao, aunque no haya salido a saludarme, seguro que tiene también, ¿vale? Porque tenemos que ir al club de... Del consejo estudiantil. Que no hemos ido en una temporada. Y seguro que va a subir de nivel. Y... No sé qué más. Seguramente toda la gente que está afuera. Cocinillas. Atleta. No me acuerdo quién más. Abuelos. Chiquilla para secuestrarla. Gabacho. Me da igual, en realidad. Pero bueno, vosotros sabréis. Tarderéis tiempo de quedar con gente más interesante porque va con un gabacho. Que, honestamente, no sé si su historia es interesante porque nunca la hice. Estáis todos locos. Repeinado. ¿Qué vamos con el gabacho? Ah. ¿Gabacho? La gente se le ha ido la cabeza. Están hinchados de polvorones. O que tú vas a ver. Y no piensan con... No piensan... No razonan. ¿Puedo decir, Sama? Vas a venir hoy, ¿verdad? Sí, sí. Lo que tú quieras. Aceptar la oferta. Coste mi más enérgica protesta. Misión de mañana. Ostias, que ahí se me olvida. 17. El 17 es importante. Aunque, ¿dónde coño consigo un cuchillo de fruta? Supongo que algún compañero me lo dará en casa. Por ahora siempre ha sido así. Club este de moda o lo que sea. El bebé, que usualmente habla mucho, está callado. ¿Por qué no estás trabajando? ¿Quieres parar por hoy? ¿O estás bien? Nos va a llegar el momento en que nos va a mostrar su problema existencial que tiene. Todos tienen que tener algún problema existencial. ¿Qué le pasará a este en su vida? ¿Se le habrá gastado el tinte rubio? Está bien, Gabacho. Son, ya digo, el tinte que tienes en el pelo que te ha empezado a absorber la sangre de la cabeza o algo. Y te vas a desmayar. ¿Puedes? ¿Has conseguido ver que pasa algo malo? ¿Que algo es raro? El bebé parece sorprendido. ¿Qué te pasa? Parece como un ratoncete. ¿Anoche? Mi querida tía. Se la llevaba con los ángeles. Creo que no sé así como funciona. Pero bueno, si tú lo quieres llamar así. Vale, pero... Ah... Creo que has tirado la pata. ¿Qué? Cálmate. ¿O a qué te refieres? Hombre, creo que... Está criando malvas. Creo que está claro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué? Cálmate. ¿O a qué te refieres? Dejar de intentar besar a todo el mundo. Hay gente que no quiere ser besado. Aunque no me sorprendería que este quisiera ser besado. Relájate usted. ¿Lo intentaré? El bebé parece triste. Lo siento, Gomen Asai. Él ya fue el motivo por el que fui capaz de venir a Japón. Ahora que se la han llevado... No digas que se la han llevado. Que es raro. Me ha ayudado tanto y... No pude hacer nada por ella. Todo lo que... Me estaba guardando todo esto dentro. Porque sé que Llorag no ayudaba. Pero viendo el aspecto en tu cara, viendo tu mirada... Puede ser Sama Yo parece devastado por su pérdida. El bebé se ha... Te ha contado... Se ha... Te ha confiado en ti. O sea... Te ha contado su vida personal. Una amistadosa en tu cabeza. Rompaos una botella en su cara para que se le pase la depresión. Y para que si quiere llorar, sea por algo como dolor físico. Y que se le olvide el dolor espiritual. Tú eres yo. Yo soy tú. Se ha muerto una abuela. Bien. Ahora tenemos más gente a quien recordarla que tienen familiares muertos. Lo cual siempre es bueno. Podemos ir a ver a los abuelos. Podemos venir a ver al gabach para decirle... ¿Qué tal esta abuela muerta? Esos son los ángeles. Que te han castigado. Específicamente a ti. Y nivel 4 creo, ¿no? Pues maravilloso. ¿Tengo alguna persona con este siquiera? Lo siento, Comedas. Ahí no puedo trabajar hoy. Hasta la vista. Por lo menos sigue diciendo hasta la vista. Decido volver al dormitorio. Bien. Hemos matado a una tía. Vamos a suponer que la tía haya muerto es culpa nuestra. Y ya está.